Muy buena tío Tenía fan en ella, o no sé Antes de empezar con el vídeo chicos Os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos estaréis al tanto de todo Disfrutad el vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo juego en el canal Chicos, hoy os traigo un vídeo de Hunt Shodown Básicamente para mí uno de los juegos más infravalorados en tema de PvP Battle Royale, PvE, juego de terror, juego shooter de verdad El juego es brutal, es muy bueno y creo que la verdad que se merece Que mucha gente le eche un vistazo a día de hoy Este juego salió hace como 3 años y la verdad es que ganó muy mala fama Porque estaba muy mal optimizado y realmente se veía un poco raro Pero sí que es verdad que los desarrolladores han estado trabajando muy duro en el juego Y ha quedado un juego muy polido y muy chulo La partida chicos que os traigo hoy es de mi página de Twitch Que estoy jugando últimamente un montonazo Ya sabéis que la tenéis abajo en la descripción Y juego ahí de By Daylight, pues a Hunt, cuando se haga a Financial Freddy's En fin, que si me quieres ver en directo amigo Lo tienes abajo en la descripción y déjame que os ponga en contexto Antes de poneros la partida ahí Que vais a ver como un oeste y gente pegando tiros, vale Y matando zombies El juego básicamente chicos consiste en que somos un cazador Por eso el juego se llama Hunt Básicamente tenemos que ir a un mapa A cazar a unos bichos enormes Como una araña, un carnicero del infierno En fin, bichos Pero que pasa, que también hay otros cazadores Los cuales van a querer esa recompensa Es decir, somos unos cazadores, caza recompensas Tenemos que coger el premio y salir con vida ¿Qué pasa? Que tú no sabes cuánta gente queda en el mapa Es decir, imaginaos Sueltan a 12 personas en un mapa para ir a cazar una recompensa Y te encuentras en mitad de los caminos Entonces básicamente te tienes que liar a tiros con los demás Para quedarte tú con el premio Cuando tu personaje muere Queda completamente eliminado del juego Pierdes tus armas, tus habilidades Y tienes que volver a contratar a otro Para poder volver a jugar Básicamente es como que cuando sales con vida Es muy como que te recompensa mucho El hecho de haber sobrevivido Aunque te dice muy claro Vives para morir otro día Porque en algún momento del juego Vas a morir De hecho en esta partida chicos Traigo yo matando gente Yo muriendo Yo enfrentándome a uno de los bichos Para que entendáis el juego También es verdad que aparte de que Te tienes que enfrentar contra otros Caza recompensas Está el mapa infectado De zombies De perros zombie De bichos rarísimos Que dan muchísimo miedo Así que Sin más chicos Os voy a dejar una partida En el cual os digo que el juego Es de estar muy en tensión Tienes que estar Atento a todos los sonidos Porque como te digo No es el típico juego Como en el Fortnite Que matas y te pone acá arriba Pepito ha matado a Menganito No, no Aquí directamente alguien muere Y solo vas a escuchar Un disparo de la lejanía Así que Sin más chicos Os dejo con el vídeo Donde tenemos que cazar a dos bichos Y el final es épico Así que Dentro Hunt Y espero que os guste un montón Si el vídeo llega No sé a los 3000 likes Que sería una locura Os prometo traer más vídeos de Hunt Aunque sé que es un juego Que no tiene mucha comunidad Quizá muchos de vosotros Ni lo conocéis Pero bueno Allá va el vídeo Que es un poco largo Y que lo disfrutéis chicos ¿Qué pasa? Mira el disco El de la derecha La de abajo Yo lo voy un poco en el contexto ¿No? Si tú vas No he podido aguantar Joder Pero es que el tuyo Sí que hace ruido macho Te he escuchado un de huevos Voy Además se hacen chupi streamings Tío Estoy enseñando el El horizonte La gente que hace chupi stream ¿Por qué te crees que lo hace loco? Buah que bien me viene ese Botiquín ¿No lo conoces? Me cago en Dios Tío ¿De dónde? Que susto mami De la izquierda Al otro lado del camino No lo vi Me estaba curando O sea por aquí ¿No? ¿Por dónde hemos venido? Pero por la derecha Voy a cuidar los carros Por ese lado Por el que estás mirando Justo a mi derecha Por ahí Cuida Detrás Detrás Tío Es que esto es una mierda ¿Eso no se va nunca? Sí Ahora se cansan Ahí está Pues te ha metido un cholazo ¿No? Es que me estaba curando Estaba quieto Me estaba curando Con el zombi Que hemos matado Es que a saber ¿Dónde coño está? Arriba ¿No? Tiene toda la pinta Eso era una rama Que le ha sonado a él ¿No? Algo ha sonado Sí Es que no te sabría Sí Pero es que tú como me cures Estás muerto Yo sí Es que yo Yo juraría que en este montículo Que tienes detrás Tienes a alguien O sea O sea aquí arriba Yo creo que sí Pero es que no sé cómo No sé cómo subo tío Joder tío Os ha muerto Mata a Sama Y aquí hay gente ¿A ti cuánto tiempo te queda? No, no Si no A ver Ojo Lo oigo cerca Los oigo correr cerca de mí Buena Yo solo me muero del todo Si me queman Lo tienes ahí Ojo 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 Muy buena, tío Tenía fan en ella, ¿eh? O no sé A choparla Ay, Dios mío A choparla los dos, tú Y el otro iba por ahí Al que ha matado aquí Estaba buscando gamusinos, tú Porque le ha caído Míralo Muy bien, muy bien Le ha caído, tú Te la has sacado Mira, te digo, mira Mira, me estaba Está curando aquí, aquí Y me han reventado desde ahí En plan, no tenía opción, tío Sí, aquí, ¿no? Te han pegado un tío Pero es que me parece que te han bajado una bala Es la putada Ojo Peña, peña, peña Tío Está aquí el carnicero ¿Dónde, coño? Mira, referencia Por 90 Hola, Pau Vale, vale Los veo, los veo en el camino En el camino En el camino Marca, marca En el camino Por donde hemos venido Vente, vente La pista está aquí La voy a coger, ¿vale? Por los puntos No me quiero exponer mucho Pero Vale Están Me ha dado Lleva una Tío ¿Dónde, coño, están? En la torretilla Voy a doblar, ¿eh? Aquí ¿Sigan ahí? Tío, me cago en Dios Le he metido en todo el pecho Y me mata con la level, tío Es que me cago en la leche Me puedo revivir, ¿eh? Pero mejor cárgatelo Espérate Está en la torretilla Muerto Es que le he dejado seco, loco Buena, buena ¿Hay otro? Yo no he visto otro más, ¿eh? Me la juego Joder, rabia, tío A ver, si te lo veo en serio Le he metido Voy, ¿eh? Vamos, vamos Me estoy curando Espérate, le voy a tirar unos bichos ahí, tío Ven por el culo Pero los bichos Eso dura un huevo ahí, ¿eh? O sea, si se quiere acercar ahí Aunque si quiere le puedo intentar quemar, ¿eh? Joder, chavales Que le exsion, ¿eh? ¿Te lo puedes quemar? Sí Uf, son unos bichos, tío Que, bueno El bicho venenoso Vaya, que te come Aquí tenemos el este Vaya partida de locos esta, ¿eh? Te estoy poniendo yo el pechito mucho Sí, te las estás llevando finas, ¿eh? Joder Tengo un hacha, ¿eh? Para meterle Son tíos los cuerpos, ¿no? Sí, he sido yo Tienes un hacha aquí también, ¿eh? El tío no sé qué coño llevaba, pero Llevaba una level ¡Eh! Hay gente, hay gente Porque están... Ah, no, no No, no, no No hay gente, no hay nadie No hay nadie Vamos a cargarnoslo Que así recupero la vida, tío Cuida, cuida Cuida que viene El fuego no le hace nada, ¿eh? No, no Yo no sé Si yo no he tirado nada de fuego Se ha prendido, ¿eh? Sí, mi colega va con el pecho al descubierto, chavales Sí, pero la TNT, sí, ¿no? Creo que he fallado Nunca lo he probado, tío Se ha prendido, ¿eh? Creo que sé que le ha hecho daño, ¿eh? No puedo entrar, ¿eh? Sama Neto para atrás Guau, 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 guau Lento se puede con el... ¿Sabes? Con el agitador ¿Dónde está el gordo? ¿Lo matas? Pues se va a morir enseguida, sí Es para no curarme, tío Aún hay gente, ¿eh? No te ocurres que lo mato ahora Bueno, un poquito No hay nadie Un tiro más, se queda Coño, me ha puesto esto de fuego, tío ¿Esto es tuyo? Ya está muerto Ah, pues sí Tío, está muy bien esto de que te den perks Por la cara Ya tengo el rasgo ese Bueno, pasca aquí A ver cómo protegemos esto, ¿sabes? Yo miro para el camino A ver, por aquí Por aquí no te va a venir nadie, ¿sabes? ¿Y los otros, tío? ¿Ni nadie más? ¿Qué han hecho los otros? Nada ¿What? Nada, tío Joder, Latos, tío Perdón Tranqui, tranqui Eh, chavales Igual es gente esta partida Salió final, eh Llevo dos semanas con La garganta irritada, tío No pare de pegar Toñas que no veas, tú Sí Tiene que haber dos más, seguro Ah, mira Aquí puedo tener otra Puedo poner otra trampa No se me está dando tan mal Las sparks, eh Yo pensaba que si me ha dado peor ¿Sabes si con el shift Como que aguanta la respiración? No, en este juego no existe eso Aquí va a estar igual, ¿no? ¿Cómo es que acaban las partidas como tal? Cuando escapas con el premio ¿Nosotros, chavales? Espera, ¿no corres? Creo que me está viendo a mí el zombie, eh No veo nada ¿Eres tú? Sí, soy yo Vale, empujo el este En lo que consiste el juego, chavales Es en... Mira, a ver En cazar Ni Dios Si tú cazas Esto Esto es tu premio Esto es tu recompensa Tú ahora con esto Te tienes que escapar Por una de las puertas Esto es una puerta Esto es otra Y esto es otra Pero los otros cazadores Que ya hemos matado También tienen que ir a cazar Ni Cristo, ¿no? No ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por el otro? Sí Yo iría, tú Me veo fuerte ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que comas suelo? Sí, que te pongas a barrer un poco más Ah, esta no la van a elevar Ah, no, la has quemado La has quemado antes Buah, tú Cómo se ha quedado, ¿eh? Mira, aquí tenemos un cadáver Chavales ¿Qué he llevado? Se ha quedado buen día, sí Ah, no No puedo cogerlo, obviamente Una silenciada Por ahí tenemos otro cadáver No, aquí Por aquí había otro ¿Vamos a ir farmeando un poco de bichos, o qué? Sí, dale Si tenéis más Sí, claro que te hacen daño Es que no matamos casi zombies, también te digo Sí, te hacen daño, sí O sea, matamos a algunos, pero Ojo No, yo Ahora que lo acabo de ver Lo veo un poco más rollo Skip from Tarkov Vale, echa una mirada Por si acaso O sea, tú entras A una lobby Vale, no Compartida con otras nueve personas Y vas a cazar un bicho Os peleáis por cazarlo Pero el tema es que tú no sabes cuánta gente hay O sea, tú no sabes si quedan diez Si te quedan ocho Si quedan cuatro personas No tienes ni idea Igual estás tú solo ya en el lobby Porque han muerto todos O bien porque se han matado entre ellos O porque tú has matado al último O no sabes bien cómo está el tema Pero Ahí está el asunto Ahora mismo creo que no hay nadie O sea, que nos vendría bien Para pillar los Coño, qué susto Nos vendría bien para pillar los puntitos Igualmente en esta parte hemos matado bastante Y si pierdo los premios Voy a medir aquí No, no es la araña Coño, es lo que he visto Cuida, eh Aquí hay un boquete Que aquí me pueden reventar ¿Vale? Te lo digo ya Vale, espérate Espera, espera No, no, espera Te has comido una rampa Sí, macho Bueno, está bien ¿Están ahí? Sí No No te inyectes Güey Vale Aquí hay un muerto, eh Sí, sí Aquí hay peña O sea, me refiero a habido peña Pero Estoy por coger esto Tengo un segundo de división, eh Ven aquí, ven aquí ¿Cómo? Si luteas a este Puedes tener un segundo de división Lo gasto, eh Espera Hay una trampa ahí ¿No la has visto? No, no ¿La has puesto tú? No Mira, eso Eso es una trampa, loco Vente, vente aquí Vente aquí si puedes Pilla a este Lutea a este Espera porque Pues tienes que reclutarlo otra vez Pues vení Hostia, me he quedado un segundo Espérate, güey Mira dónde están Vale Ahí Y ahí O sea, el tío Aquí hay unas escaleras, ¿vale? Ves Tú subes por aquí ¿Vale? Y aquí hay como una sala Pues está ahí ¿Y el otro? Y el otro está Arriba Pero un poco más Para norte No, no Pero ven Ven, ven, ven ¿Qué pasa? Es que son estas escaleras Ver Se está pegando con ellos, eh O contigo ¿Dónde dices? ¿El muerto? El muerto está aquí Está ahí abajo Del montículo Píllalo porque te da un segundo, eh ¿Lo ves? Ajá No puedo, no puedo ¿No te deja? No Espérate No me queda espacio Dice hola Ellos tienen que estar safe también, eh No, no Yo te digo que están Aquí en la escalera Pero arriba, ¿no? Sí, sí, sí ¿De qué manera puedo subir arriba, tío? Espérate Ah, ya lo veo Y tanto que lo he visto Cúrate, cúrate Cuida esa puerta Hostia, estoy jodido, eh Es que están parapetados Ese es el tema Está en la puerta Mirando para abajo, eh Buah, la lío, eh La lío, chama 3000 de IQ Te lo digo Ya verás Pues no la lío Porque me muro Se me ha quitado Sí, yo me estoy apartando No tengo nada de cura Estoy jodidísimo, eh Me la han pegado como otra vez, tío Es su puta madre, tío Yo Men Get out Motherfuckers Fucking coward, man Let's fight Nah, yo estoy reventado Estoy sin vida, eh Cuida, cuida, cuida ¿Me pueden pegar de arriba? Voy a buscar cura, eh Voy a buscar cura, eh Yo tengo Yo tengo... Buah, tú Está arriba del campanario Sí, claro Claro que sí, campeón Claro que sí, campeón Claro que sí, campeón Claro que sí Claro que sí Igual que sí Igual que sí Estoy en toda una casa, eh Mira, revíeme Chavales O sea, es dos personas Que quieren entrar a un sitio Esta ventana Hostia, esta ventana Pígale un... ¿Está acercándose? Sí Ahora rosean, ¿sabes? Que salen dos Ahí estamos No tengo vida, eh Espera, espera, espera Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí ¿Tienes vida? Eh, una... Sí, menos una barra Vale ¿Poder, qué hacemos, tío? ¿Sabes el problema? Que nosotros tenemos rayo Y ellos no Hostia, claro Eh, vámonos Esto es un marrón ¿Seguro? Chavales, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Yo lo que tú me digas, tío Tenemos el caro O sea que... Porque es que vamos a morir Vámonos, tío Yo no tengo curas No, pues vámonos Para el norte O sea, pero para el noreste Noroeste A ver, es que En esa casa es muy... Mira, lo intentan Lo intentan Hijos de puta, eh Buah, me ha dado Buah, espérate Tú, mátame al... ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? Y me siguen dando O sea, cágate lorito Que sé, que sé Que me han dado un tiro Que flipas, tío No sé cómo pueden aguantar Tanto, tío Nada, son... Yo un día En esa casa En esa misma casa ¿Vale? Tuvía unos pavos 45 minutos O sea, no se movían Era imposible Disparame Disparame, tío Escúchame Que lo siguen intentando Vámonos Vámonos ¿Pero qué? Deben de tener Mira Tú, por si acaso No coras recto Yo estoy yendo Para la salida de arriba Chavales Que siguen disparando Nada, deben de tener Miras Ya, pero tío Es que yo me asoma Por la escalerita, tío Me ha pegado una hostia Luego otra hostia Y luego Si me veas como me ha matado Flipas, eh Ah, se parapetan Y ya está Pero te siguen disparando Ah, no Le están dando a la araña Sí, ahora Sabiendo que ya nos hemos ido Le están dando a la araña ahora Ahora son muy valientes Estos como los tibax Con la puerta abierta, ¿sabes? Tal cual Bueno, pues Un premio a ellos Un premio a nosotros No está mal Es que ya O sea, yo Hemos tenido mucha batalla, tío Nos mataba a tres Va a gastar muchas curas Hay que saber también Cuando retirarse, chavales Iba a forzar yo ahí la pelea Tenían ganada la posición Lo que ha dicho Saman Nos veían porque Nosotros llevamos el El premio del otro Bueno, hay comida de suelo Es que Al nosotros llevar el premio del otro Ellos nos ven Nosotros no lo vemos a ellos Entonces uno sabía que yo me había ido Por ejemplo Como oye, tío Pues mira No hago una retirada a tiempo Sí, sí, sí Está bien Porque Por muy malos que fueran Teníamos las de perder ahí Pero completamente Y sin cura Sabes que ya no me la puedo jugar Porque me pega un tiro ya Me deja el jodido Que es admin Que lleva el prime Y que es suscriptor Que difícil es apuntar Con el revólver, macho En plan de lejos Dinero encontrado Cazadores, eh 700 de pasta Esta hija por ahí Va a subir un montón Y su base 67 Me da 1000 de pasta más Predicción, chavales Va una más Venga, a ver si alguien Suelta ese prime Para la última De la noche, chavales O unos bitazos ¿Qué me han dado? Mira, municencia De las Sparks No sé qué es esto Pero no me sirve Está el 36, tú ¡Suscríbete al canal!